El cuidado con que se debe y la prudencia que se debe impulsar o recomendar al público porque siempre que pasan estos eventos no necesariamente son los vientos los que afectan la lluvia en la institución de la educación. El señor Miguel Acevedo era funcionario, era oficial de Relaciones Públicas, de Aníbal Acevedo Vila, de manera que tenemos que recordarle eso a la gente que se solicitaría. Gracias Antonio Flores y continuamos aquí en el municipio de Tua Baja pendientes a lo que ha estado ocurriendo con el río La Plata. Este río que hemos estado durante todo el día junto a las autoridades municipales observando su comportamiento y ya en horas de la tarde pues el gobierno municipal ha decidido desalojar a los residentes del casco urbano del municipio y también a las personas que residen en el sector Villacalma, donde nos encontramos en estos momentos, el cual está inundado por sectores. Las personas han tomado muchos de estos con no con mucha seriedad. El aviso que está haciendo en estos momentos del gobierno municipal, muchos han decidido quedarse en su residencia. La mayoría de estas tienen una segunda planta, otros inclusive una señora pues decidió quedarse en su casa porque no quería dejar a sus animales, a su perro, y que estaría esperando más tarde que las autoridades fueran a recogerla en ese lugar. Pero lo que nosotros entendemos, lo que han dicho las autoridades, el vicealcalde de Tua Baja, es que tan pronto el río suba, se va a hacer bien difícil para ellos llegar hasta muchas de las casas, pero aquí en Villacalma la gente ha decidido salir. Eso es así señora, por eso no estamos en vivo. Pestaida Rodríguez. Y lo hace por la experiencia. No, nunca he pasado en inundaciones. Mi primera vez llevo tres años aquí, pero desde ayer estoy empacando mis perros, mis madres, todo lo que puedo, lo que pude. Mi familia, mis vecinos me han ayudado muchísimo, pero sé que vamos a salir de esta. Y le recomienda a todos los vecinos que hagan lo mismo. A todo el que su casa se pueda inundar, salga la vida, hay que preservarla. Hay mayores prioridades. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Pestaida Rodríguez. Muchas gracias, Pestaida Rodríguez, quien es residente aquí en el sector Villacalma de Tua Baja. Y por el alcalde también, que esa es otra de las preguntas que ha... Y de hecho las inundaciones de San Juan están inundadas. Sí, hay áreas de San Juan. Lo que baja hoy ha sido, pero cañemos, ¿no? Sí. Ah, me dicen que está fuera de Puerto Rico el alcalde. Sí, pero eso no lo habían expresado. Bueno, pues es bueno informarlo porque es una persona que está constantemente en los medios noticiosos. Y nada, quería también hablar durante el día de hoy que la gente reconozca un poco cuando son este tipo de cobertura, e incluso para los compañeros periodistas y editores, lo difícil que a veces es esta labor, que requiere no solamente de esfuerzo físico, esfuerzo humano, sino también a veces emocional de los periodistas que están cubriendo esto. Oye, te canta. Y no es fácil, no es fácil. La tensión, yo no sé si a ti te pasó, pero cuando va el huracán, porque yo estaba en Dorado y pasa como huracán. Uno está despertándose cada hora, cada dos horas, porque tú estás pendiente. Y miente, ¿sabes? Se me va a llevar, se me va a estar ahí. A ver, sería duro. No era el huracán, pero es perdonado. A ver, la gente, la gente, el público cuando vea el recor... Mira, Raúl Antonio que estaba ahora transmitiendo por teléfono o por radio, lo mismo cuando vea a los reporteros que están en las capas cubriendo en vivo. La gente tiene que tener en conciencia también de la dificultad que es para el periodista ejercer el panagón. No es fácil. Y a los compañeros políticos, ¿cómo lo criticamos? Sí, estamos desde temprano trabajando. Mira, si la gente recibe la policía, se tira la guardia, 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 se tira todos, todos los municipios atrás. En momentos como estos, igual es decir, a ambas, a la calle, a la pública, a la policía municipal, se tira la guardia, se tira la guardia, se tira la guardia, se tira la guardia. En momentos como estos días un poco de mayor presencia de profesionales de la sala en el Tanto, que vos estabas mencionando que se ha pasado en el Puerto Rico que nosotros conocimos en un momento al principio de tu presentación. Y yo entiendo que vivimos en un país bien dividido, en un país dividido políticamente, ideólicamente, religiosamente. pero realmente como tiene no tiene solidaridad, no tiene compasión, no tiene miedo, el crimen abunda, la gente tiene miedo. Esta tarde escuchaba yo a una señora diciendo que no le gustaba salir por eso. El número de clientes con luz, se sabe por los alimentadores que están funcionando y los bolsillos también se identifican aquí. En el momento en que entran un alimentador, se sabe cuántos clientes se activan y están consumiendo luz. Y ellos tienen una pantalla real, un día altamente, pero que los bolsillos pueden ir a ver en cualquier momento. Muy bien. Y que allí, se nota, tiene que ver luz y tanto el número probable. Muy bien. Y me están haciendo aquí una... Estos están teniendo una nota para que recordemos que bien es cierto lo que mencionaste de Carmen Enís. Y me están haciendo aquí. La nutrición esencial para que estés sano y tu bebé feliz En WIC te ofrecen vales de alimentos suplementarios Si tienes problemas de salud, apoyo y educación sobre nutrición y lactancia Planes de alimentación para ti mamá Referidos a otros proveedores de servicios de salud y más WIC alimenta la felicidad de tu bebé Solicitala hoy para más información WIC puestorrico.com Llaman 766-3805 El programa WIC ofrece igualdad de oportunidades Hacemos la pausa, regresamos Con Valerio Rodríguez, Alberto Rodríguez y Garriga Picó Buenas tardes Somos parte de la noticia En el formato Ahora en vivo Con WKAT530 Muchas gracias compañero Efectivamente Hernando García Continúa la emergencia Hace unos momentos Los presidentes de la organización Los almendros y el residencial Los ríos de Ciales Fueron desalojados De su vivienda Por la crecida del río Grande de Manatí Los refugiados fueron ubicados En la cancha Bajo techo El número de refugiados No se ha informado Por el momento Pero son bastante Los residentes De esas urbanizaciones Los almendros y el residencial Los ríos de Ciales Que fueron desalojados Nos informan desde Orocovis Que la carretera 157 Está obstruida en dos tramos Uno en el sector Meteniedo No hay paso Esto en el pueblo de Orocovis Hacia Damián Y también en Cacao Alturita Nos informa el alcalde Gárgico No hay paso Y vía alterna Están tratando de llegar A esa zona Porque no hay ninguna vía alterna También nos informan Que la carretera 156 En el sector El Molino del barrio Botijas Número 12 Orocovis Está totalmente intransitable Un gran derrumbe Tapa toda la carretera Mientras tanto Continúan Los El monitoreo Del río La Plata En Comerío Nos indicó hace unos momentos El alcalde José Santiago Están muy pendientes Para desalojar De ser necesario Ya que la crecida Continúa En estos momentos En ese municipio Y se ha tornado Bastante peligrosa Mientras tanto Por último Tenemos que continúan Sin servicio De energía eléctrica Orocovis 100% En el pueblo No hay nadie Con energía eléctrica Lo mismo ocurre En otros municipios De la región central Como Corozal De igual forma En Barranquitas Están en estos momentos Pasando tremendo problema Con el servicio De energía eléctrica Al igual que en Hay Bonito El sector El Llano Barrio El Llano Y Jatibonito No tienen servicio De electricidad Y hay personas Enfermas Y por último En el sector Campobello De Sidra No tienen luz Y nos informan Que hay varias personas Enfermas Que necesitan ayuda Ser trasladadas Al hospital Porque están necesitando Asistencia médica Y la situación Se ha tornado intolerable Ya que están Desde el domingo Sin el servicio De electricidad Este es Arnaldo García En WKACU 580 Adelante compañeros En internet Escúchanos en WKACU 580 Punto com Esto es La nueva era De tu mañana Dinámico Entretenido Informativo Con Laisa Torres Elwood Cruz Ramón Enrique Torres Susan Soltero Greg Maricolón Daisy Stenches Un batallón De colaboradores Que harán de tu despertar Uno totalmente Diferente Y refrescante Aquí tienes licencia Para divertirte Tu mañana Lunes a viernes A las 5 Solo por Univision Puerto Rico Somos la moda San Juan Home Show 1 y 2 de octubre Centro de convenciones De Puerto Rico Para remodelación Decoración Y compra de tu hogar San Juan Home Show Exhibidor Separa tu espacio ahora Info 998 1533 En tiempos de tormentas Y huracanes Puerto Rico confía En una ferretería Club Vario de Puerto Rico Por más de 30 años Sirviéndola al pueblo Con artículos de primera necesidad Desde baterías Estufas de gas Paneles de madera Tormenteras Y mucho más Cuando el clima amenaza Puerto Polar Ganará las elecciones El Partido Popular Va a tener una supermayoría De cuatro La verdad 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 Bueno Yo No quiero acuerdar Contigo Nada más Yo quiero acuerdar En cuatro años Pero No fue El proceso Está de forma Inigrativa Creo que Si la O se pone En ciencias Al llamar al comité Conferencia Va a trazar Eso Debería Que el proceso Luego Se puede enmendar Luego De Y después Que esté Placada La resolución Concurrente De este texto Que va Pero la resolución Concurrente Nunca se puede enmendar A un futuro Se puede enmendar Lo que pasa es que Una resolución Concurrente Para un Déjame explicar esto Los Textos De los Referéndum Los aprueba La asamblea legislativa Y la firma Del gobernador Mediante Resolución Concurrente Previamente Y este texto Una vez se apruebe En la cámara Legislativa Es el texto De la Obviamente La cámara Legislativa Puede enmendar Pero sería Absurdo Que se apruebe Un texto Se empiece a imprimir Papeles Cuando haya un Representante